Desde el Centro Histórico de Valladupar, a pocos metros de la Plaza Alfonso López, justamente aquí en el restaurante Minona, ubicado en la calle 16 con carrera séptima, les doy la bienvenida a esta nueva edición de nuestro clip informativo de miércoles 26 de abril. Al participante en la categoría aficionado en la versión 56 del Festival de la Leyenda Vallenata, Jairo Gacelo Orozco, le robaron sus tres acordeones, avaluados en 6 millones de pesos. Asimismo a su compañero en esta contienda, Camilosa, en su caja. El carro no lo dejé fuera, sino en el parqueadero de La Pedregosa. Como te digo, a 100 metros más o menos de la salida, yo paro, él se baja del carro, abre el baúl y se impresiona y me dice, hey, no están las acordeones ni la caja. Yo en el momento pienso que es una broma, bueno, me quiera reír y eso, parqué el carro, me bajo y efectivamente no era ninguna broma, no estaban los acordeones, ni estaba tampoco la caja de él. Yo creo que el incentivo con la persona que me llame, pues estaremos acordando eso. Y pues a mi número personal, por ejemplo, 316-313-7378, pueden también llamarme para, si hay de verdad una información veraz. El representante a la Cámara por el Departamento del Cesar, Libardo Cruz, es uno de los congresistas que erradicaron una carta al presidente Petro y a su gabinete, donde le dicen no al proyecto que pretende eliminar el subsidio a la gasolina y a CPM en zonas fronterizas. Rocío Vega, creadora de la marca Forma tu Cuerpo y patrocinadora del Festival de la Leyenda Vallenata en su versión 56, se encuentra en Valledupar y participará en el desfile de piloneras. Bueno, como somos patrocinadores oficiales, vamos a estar en diferentes actividades y yo voy a hacer mañana el baile de las piloneras. Vamos a estar encabezando el desfile. Es mi primera vez, de hecho hoy estaba ensayando, pero me dijeron que era buena alumna, que lo estaba haciendo bien, entonces ya voy más tranquila. Desde el 2007 nacimos y empezamos siendo muy pequeños, empezamos en una parte de mi casa. Lo hice por mí, porque mi cuerpo había cambiado, empezó a utilizar diferentes tipos de fajas y me encontré que eran incómodas, que acaloraban, te picaban o te hacían ver nonata natural. Entonces empecé a diseñar para mí misma y de ahí empecé a venderle a mis amigas y pues ahí se nació Forma tu Cuerpo. Actualmente estamos con más de 20 países. Forma tu Cuerpo además está involucrado en las obras sociales con mujeres de cáncer de mama. Hemos obsequiado a Brasieris, estamos obsequiando prótesis, porque es muy duro para una mujer que sufre este tipo de enfermedad, es que se vuelve casi como una tragedia familiar. O sea, no solamente tienes la enfermedad, sino la parte económica, o sea, conlleva un montón de cosas y aparte de eso tienes que a veces sufrir lo que estás sin un seno o sin los dos senos, entonces psicológicamente te ves muy afectada. En la audiencia adelantada por un juez de control de garantías a Jason Andrés Ramírez Morales, de 28 años, señalado del asesinato del líder comunal Alfonso Medina el pasado 10 de abril en el barrio Villa Jaidit, este no se allanó los cargos de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego. Se conoció además que en este caso estarían involucradas otras personas en el crimen. Al interior de una vivienda en el barrio Garupal, tercera etapa de Valledupar, se quitó la vida a un adulto mayor de 77 años, identificado como Leonardo Rondón Ballesteros. A la cárcel fue enviado Camilo Alfonso Amaya Crespo, presunto responsable de intentar asesinar con arma blanca a una mujer en estado de embarazo, el pasado mes de enero en el barrio 12 de octubre de Valledupar. La Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio 19 inmuebles en Valledupar, La Paz y El Paso, que habrían sido adquiridos con dineros, productos de actividades ilegales, pertenecientes a la banda delincuencial Los Coyotes o Los Pacíficos, dedicadas a ingresar por el país de Venezuela hidrocarburos de contrabandos. Durante un Consejo Extraordinario de Seguridad, este martes, las autoridades del Cesar acordaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca con el paradero del ganadero Heriberto Urbina Lacutir, de 86 años, secuestrado cuando se encontraba en una estación de servicio en el municipio de Curumani, Cesar. Si me están oyendo factores, por favor, es un ministro. En el municipio de Becerril fue capturado por Orden Judicial Jefferson Alfonso Tatis Toledo, de 18 años, señalado supuestamente de violar a una menor de 13 años.